Hola talentos, ¿cómo estáis? Soy vuestro amigo David, David de María, y desde aquí os mando un saludo y un beso muy sincero y toda la energía del mundo para que sigáis peleando con vuestros vídeos aquí con esta nueva proposición de caballero y llegar a ser estrella de la música. Un beso y seguid luchando. Nos vemos.